Esta noche Gerard Piqué ha publicado esta fotografía junto a Clara Chía. Pues si ahora están poniendo fotos y toda la cosa. ¡Da igual! No pasa nada, que la gente te critique significa que estás vivo. Se guarda mucha similitud y Shakira ya ha respondido. Es feliz con ella, vamos cuánto le dura la felicidad. Definitivamente después de su ruptura con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, Shakira no la ha pasado nada bien, pero ha encontrado consuelo y refugio en su hermosa familia. Una vez más, son sus hijos quienes la vuelven a rescatar. Y así responde a Piqué, después de que el exfutbolista publicara una foto con su actual pareja, Clara Chía. Ella le demuestra que es feliz con la familia que él no supo valorar. Sin duda Piqué causó gran revuelo, sorpresa y sobre todo indignación en redes sociales al publicar por primera vez la imagen de su nueva pareja, con quien supuestamente le puso el cuerno a Shakira antes de anunciar su separación, la joven Clara Chía. Esto se lo hicieron saber en un sinfín de comentarios, señalamientos, en donde por supuesto no dejaron bien parado a ninguno de los dos. Sin embargo, en medio del gran éxito de la cantante colombiana, que ha tenido en su reciente tema junto al productor argentino Visa Rap, Music Session número 53, Shakira ignoró a su ex y se dedicó a quienes ha confirmado ser sus verdaderos amores, sus dos hijos, Milán y Sasha. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Te Felicito, Monotonía y Huaca Huaca, compartió una tierna imagen de su faceta como mamá, cocinándoles a Milán y Sasha, Piqué Mebarak, su platillo favorito, recordándole a Piqué todo lo que perdió por tener una mujer más joven. Se trata de unos divertidos hot cakes, que aunque a simple vista se puede apreciar que la cocina no es el fuerte de Shakira, se ve que fueron hechos con mucho amor y que a sus hijos les encantaron. Y es que Shakira ha demostrado que además de su gran talento, belleza y de todo el éxito que tiene haciendo su gran pasión, que es la música, ella definitivamente nació por hacer mamá, pues es en esta faceta de su vida, donde ha demostrado ser más feliz que nunca y donde se entrega en cuerpo y alma a sus hijos y a su familia. Recordemos que desde que se dio a conocer la separación de Shakira y Piqué en junio de 2022 y posteriormente el romance de Piqué con Clara Chía, los ojos del mundo están puestos encima de ellos y en esta ocasión no fue la excepción. De acuerdo al programa de espectáculos Chisme No Like, la controversial pareja fue captada dentro de una farmacia, supuestamente comprando una prueba de embarazo. De inmediato, los rumores de que pronto podrían convertirse en padres surgieron en las redes sociales, siendo duramente señalados por la mayor parte de los internautas, quienes respaldan a Shakira y se han posicionado en contra de la infidelidad de Piqué. Aunque este rumor no se ha confirmado oficialmente, sin duda la noticia sería todo un escándalo a nivel mundial, por lo que muchos ya especulan que se podrían venir muchos más temas de la bella barranquillera contra ellos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.